¿Cómo se ha logrado esto? Gracias por estar con nosotros, Sebastián. Gracias a vos, Toni, gracias por la invitación y un saludo al equipo de trabajo. Gracias. Decíamos, notamos una recuperación, de hecho hay un alto nivel de consumo de producto misionero aquí en la provincia, ¿no? Sí, la verdad que contentos, ¿no? Fue un año, el año pasado ya la pandemia mostró un poco o descubrió ese velo detrás de los productos alimenticios de la provincia, del sector agroindustrial en su conjunto, descubrió un velo que permitió mostrar la potencialidad, la realidad de lo que tenemos nosotros en materia de producción de alimentos. Recién hablábamos de frutas tropicales, de lechería o producción de lácteos, hablamos de hortalizas, hablamos de producciones específicas, de nicho como son el jengibre, como son el ñame, como son el té gourmet, bueno, un montón de productos alimenticios que, bueno, se puso y se descubrió el velo, ¿no? Claro. Porque existían, no es que no existían, ¿no? Pero bueno, fue un reposicionar de nuestros productos que empezó y contribuyó a reposicionar los sectores y empezar a encontrar también esos canales de comercialización de esos productos. Me parece que por ahí pasa una cuestión nueva, ¿no? El hecho de que han encontrado ese canal y que ese canal les ha permitido darle continuidad, por sobre todo, porque muchos proyectos suelen fracasar en el camino justamente al no llegar al consumidor final, ¿no? Sí, exacto. No solo continuidad, sino que han crecido, digamos, ¿no? O sea, el té gourmet es un sector, por ejemplo, que empezó a encontrar frente a los commodities una alternativa donde se cosecha a mano, se produce y se procesa a mano, pero se le da un valor agregado de consumo en el pack y en la presentación. Bueno, ese desarrollo es un desarrollo que se está reposicionando a nivel nacional muy fuerte. Han empezado a surgir un montón de emprendimientos, estamos trabajando muy fuerte, por ejemplo, ahora en la conformación de la ruta del té, porque va de la mano con el turismo, con el reposicionar del turismo nacional, el recorrido que empiezan a hacer las familias de otras provincias, que vienen a misiones y que pueden encontrar en esa ruta, en esa producción, un conocimiento local, un saber tradicional nuestro. Bueno, todo eso es el reposicionar los productos y darle continuidad, como decimos, ¿no? Darle continuidad con financiamiento, con acompañamiento a la comercialización, espacios de visibilización de productos. Bueno, todo eso es parte de no solo arrancar, como decís, sino darle esa continuidad en el proceso y, bueno, proyectarlo en el tiempo para que sirva como oportunidad esta pandemia, con el acompañamiento del Estado, sirva como oportunidad en el devenir del tiempo, no solo en la coyuntura. Bueno, y esto requiere mucho de organización, ¿no? Organización y también un trabajo en equipo. Parece que están fortaleciendo también esa cuestión. ¿Van a sentar a todos los sectores en una misma mesa, por decirlo así? Sí, la verdad que vemos que esto que hablábamos, ¿no? Algunos sectores han tenido mucho potencial. El sector forestal creció en exportaciones ampliamente, el sector yerbatero mejoró considerablemente sus precios. El sector tealero empezó a encontrar otros nichos de mercado para reposición de productos. Bueno, y así nos encontramos que todos los sectores de la provincia han tenido una muy buena situación en un contexto complejo, ¿no? Digo, tal vez no es el óptimo, no, no puede ser, pero en un contexto de caída de consumo, de caída del empleo. Misiones recuperó empleo, Misiones recuperó consumo, mejoraron las comercializaciones, los precios de nuestro producto. Estamos armando el Consejo Agroindustrial de la provincia de Misiones. Es un consejo que queremos estar representados absolutamente todos los sectores. Que podamos armar una mesa de diálogo operativa, algo no burocrático, ni juntarnos sin sentido, sino que sea una agenda de trabajo que nos permita a nosotros tener el horizonte del corto, el medio y el largo plazo de cada uno de los sectores, que por ahí lo tenemos individualmente, pero muchas veces es importante socializarlo y que los mismos sectores se integren. Que se integre el sector lechero con el sector yerbatero, que se integre la producción de hortalizas con otros productos como pueden ser en fresco, las frutas tropicales. Bueno, esa integración de sectores creemos que genera una sinergia, un ecosistema de intercambio donde nos vamos a encontrar seguramente con problemas comunes a todos los sectores. Seguramente, un ejemplo, caminos rurales. Entendemos que va a ser un planteo global del sector productivo, que tenemos herramientas para abordarlo, tenemos una política de Estado concreta para abordarlo, hasta problemas sectoriales específicos como financiamiento para una determinada etapa o eslabón de una cadena. Bueno, el objetivo es que podamos socializarlo, que podamos tener esa agenda colectiva de trabajo y que de ahí, obviamente, pongamos buena la agenda en el gobierno de la provincia de Misiones, como también una agenda en el gobierno nacional de discusión, de participación, y obviamente de llevar la voz real de representación de ese consejo a cada una de las instancias nacionales que lleguemos a gestionar. Claro. Este consejo agroindustrial menciona justamente el sector industrial, una cuestión que por ahí muchos productos todavía tienen la deuda, la gran deuda, de aprovechar y ponerle un poquito más de elemento para la comercialización final. Digo, por ejemplo, la madera, sabemos que con sus limitaciones todavía se sigue vendiendo sin mucho valor agregado. Todo esto también formará parte, digo, algunas cámaras se integrarán a este consejo, cómo lo están pensando o si ya están recibiendo apoyo, adhesiones. Sí, sí, claro, en el consejo van a estar sentados Apicofom y Emayat, que son las dos cámaras de la provincia de Misiones. Ya ellos están diagramando justamente los planteos para que se van a socializar en el consejo. Yo vengo de una reunión esta mañana muy temprano con Apicofom, estarán sentados las SEM, estarán sentados las cámaras de comercio e industria, estarán sentados en lo que es yerbamate, los productores, los secaderos, los molineros, en lo que esté van a estar los productores, los secaderos, los exportadores. Bueno, el objetivo es esto, que podamos tener la voz integral de las cadenas, que podamos tener, por eso digo, la representatividad. Nosotros, desde que yo asumí, el agregado de valor es el desafío, por eso hablamos de la agroindustria, no hablamos de la producción primaria. Entendemos que el eslabón de una cadena de valores es integral, desde la producción primaria hasta la comercialización en su conjunto, que no podemos desligarnos de una etapa. Entonces, ahí es donde justamente programamos esto. Por eso, venimos de muchos años de no haber podido tener en el sector industrial créditos. El crédito teníamos, veníamos con tasas del 70, del 80%. Nosotros, desde principios de año, con gestiones que venimos haciendo el año pasado, pusimos a créditos una agenda de 1.500 millones de pesos de crédito a disposición del sector industrial, que justamente viene con tasas del 22, subsidiadas por el gobierno provincial y con fondos del gobierno nacional en forma conjunta. Esas líneas son prácticamente inexistentes. Después de seis años podemos poner en marcha y vemos que el sector forestal y el sector yerbatero y telero son los principales tomadores en ese orden. Entonces, vemos que había una necesidad de invertir, de industrializar, de agregar valor. Bueno, el Estado puso a disposición líneas de créditos para que ellos puedan acceder. Ahora estamos sacando algunas líneas para los más chiquitos. Son créditos no bancarios, también con tasas subsidiadas, pero no bancarios. Son directos del Ministerio del Agro. Esta semana que viene estamos anunciando 70 millones de pesos de crédito para el sector foresto industrial, concretamente para ese sector no bancarizado, o que está bancarizado, pero que no califica en el banco. Entonces, una alternativa directa a través del programa de competitividad y sustentabilidad forestal. Bueno, así venimos tratando de delinear un abanico amplio de ofertas, asistencia técnica, de financiamiento, de recursos humanos, de innovación tecnológica, que es un tema que venimos discutiendo, integrándonos con las universidades. Bueno, un poco es también la mesa del Consejo Agroindustrial y socializar todas estas políticas públicas que son sectoriales, que la podamos socializar en forma colectiva con todos los sectores en una mesa conjunta, y que bueno, nos sirva para recibir la demanda. Seguramente vamos a tener muchos planteos de demanda tampoco, y tenemos claro que nosotros como gobierno provincial no nos escondemos. Ponemos, miramos de frente a los productores, a los industriales, y recibimos la demanda. Y le vamos a encontrar una solución, pero esta solución va a ser juntos, ¿no? De la mano, sector público y privado. Tenemos que trabajar para mejorar las condiciones de desarrollo económico, productivo y social de nuestra provincia. ¿Cuándo se hace la presentación, decía? El día 14 de diciembre a las 9 de la mañana, en 2 de mayo. También lo hacemos en el centro de la provincia para que sea equidistante. Así que bueno, ese día vamos a estar ahí, los medios obviamente van a estar invitados porque son parte de nuestra agenda de difusión, así que invitamos a todos ustedes a que nos acompañen. Lo último, siempre se... bueno, la idea, el sueño, el anhelo de toda la sociedad es tratar de llegar al autoconsumo. Nosotros sabemos qué misiones fue dando pasos, de hecho, de este crecimiento que estamos hablando y en qué medida podemos seguir escalando, digamos. ¿Hay posibilidad de mayor crecimiento? ¿Hay algunas estimaciones de proyección? Sí, la verdad que autoabastecimiento, porque dijiste autoconsumo. Claro. El autoabastecimiento es el desafío, el horizonte de desafío que lo tenemos en las cadenas, sobre todo en las cadenas agroalimentarias, que son las principales. Algunas que obviamente ya sabemos que no autoabastecimos, como la yerba mate, el té, son las propias. Pero, digo, el desafío por ahí está en el sector cárnico, que muchas veces, a ver, nosotros, por ejemplo, el sector bovino, nosotros no somos una provincia tradicionalmente productora de hacienda bovina. Nuestra superficie no va a ser a que seamos una provincia de gran volumen, entonces tenemos que pensar en estrategias. Bueno, ¿cuál es una estrategia? Mejorar las condiciones de productividad, incorporar nuevos productos, como lo estamos haciendo con el sector ovino y caprino, que complementa con la chacra más pequeña, que genera menos presión en una hectárea de producción, pero que al mismo tiempo puede complementar al ingreso y al consumo de proteínas. Y por otro lado, siempre planteamos esto, es, si no tenemos la capacidad, por una cuestión de superficie, no la capacidad, porque no querramos, de tener el suficiente volumen de animales en la provincia de Misiones, del sector bovino, industrialicemos. Que lo produzcan otras provincias y nosotros agredimos valor, entonces planteamos un poco esa estrategia de fortalecer, por eso también somos una de las provincias con mayor cantidad de frigoríficos, de todo el NEA. Eso es justamente porque nosotros promovemos la industrialización de productos, que a veces no nos podemos a usted ser de materia prima, pero vamos hacia ese horizonte como para que, por lo menos, generemos empleo dentro de esa cadena y podamos tener la previsibilidad también de provisión. Entonces, bueno, eso es un poco la estrategia, pero el autoabastecimiento, vamos hacia ese horizonte. Hemos mejorado mucho en el sector hortícola, muchísimo. Hemos entrado en un plan ya de sustitución, vamos a decirle, ¿no? Sí. De productos que vienen de otras provincias, como son el pimiento, el morrón. Tenemos un nivel de producción muy alto. Claro. Lo mismo con la fruta, estamos haciendo palta jás, nosotros la comemos más como verdura, pero palta jás. Venimos produciendo mango, que nosotros históricamente trajimos de otro lado. Empezamos un plan de trabajo en las frutas tropicales muy importante. Así que, bueno, un poco el horizonte es empezar a lograr ese autoabastecimiento y empezar a transitar. Lo mismo con la lechería. Hicimos un plan de trabajo que no consumimos leche local por una cuestión de complejidad, de logística y demás, pero la producción de quesos de ricota en varios lugares de la provincia ya son prácticamente de provisión local y, bueno, seguimos potenciando para que eso crezca. Muchas gracias, como siempre, Ministro. Gracias a vos, Tony, y bueno, y saludar a todo el equipo de trabajo y a toda la audiencia. Muy amable. De esta manera, entonces, pasaba con nosotros también, repasando lo que ha significado este año, bastante productivo justamente en esta área, y hablamos con el Ministro Orión Zabala. La pausa y volvemos.